Organizaciones de emergencias en esta ciudad de San Francisco de Macorís realizaron este jueves en conjunto a la dirección del Instituto Nacional de Atención Integral a la primera instancia un simulacro de desastres para prevenir daños de salud física y emocional de los colaboradores niños, niñas y familias. INAIP es lo que se ocupa de la atención integral a los niños y niñas de menos de cero meses a cinco años con varias modalidades, tenemos dos modalidades los CAIP y los CAIFI a nivel de todo el país, los CAIFI y CAIFI dan servicios de integrar a los niños estamos muy contentos con la integración de la comunidad para poder llevar a cabo estos servicios. Este simulacro corresponde a un sinnúmero de actualizaciones que está haciendo el INAIP en conjunto con las instituciones de primera respuesta en lo que es este tema de prevención ante situaciones de emergencia que son demasiado importantes tanto para la comunidad para nosotros que tenemos, trabajamos con la persona más vulnerable que son los niños para que desde ahí empiece lo que es la cultura de desastres, de emergencia, de prevención de estar preparado ante cualquier situación. Este simulacro tiene que ver en sentido general globalizando todo lo que es una situación que se presente no solamente con terremotos sino fenómenos porque estamos aquí, INAIP, que es un centro de atención menores donde estamos haciendo preparativos para ya en breve hacer lo que es un simulacro con respecto a lo que es un terremoto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.